Muy buena gente, bienvenidos a un vídeo que la verdad que no sé muy bien qué decir o qué hacer o qué nada Pero básicamente hace relativamente poco, sí, relativamente poco, hace unas 8 o 9 horas El Reddit de YouTube, que básicamente YouTube es como una especie de funcos raros Que, bueno, hacen colaboraciones con muchas cosas, con youtubers, con series, videojuegos y demás Pues ha hecho, ellos le llaman AMA, que no sé qué significa exactamente, lo hubo que eso Pues básicamente mucha gente la ha estado preguntando y en una de estas le han preguntado sobre Skylanders Y bueno, vamos a enseñaros qué está pasando Básicamente en el YouTube October AMA, que lo estaréis viendo en pantalla ahora mismo Piden que la gente pregunte y va a tener un límite de 5 preguntas por persona Y contestarán a las máximas personas que puedan Y pues bueno, en una de estas, literalmente en la misma página Responde a alguien diciendo, hi, happy friday jr. y le responden unas preguntas Y en la tercera cuestión pone, Skylanders will come out early next year Básicamente, que a principios de año va a salir algo de Skylanders De, por parte de ellos Y pues como estoy viendo los comentarios y demás, todo el mundo flipándolo Y luego más tarde, también me enteré por Twitter porque me nombró, o sea, sí, me avisó un suscriptor Diciéndome, ¿y esto? Bueno, entonces, no entiendo nada, la verdad Y lo publicó también Skylander Dude Calfoyama también estuvo comentándolo La verdad que no estoy entendiendo nada Un montón de gente está flipándolo ahora mismo No sé, no sé hasta qué punto es 100% real o qué Pero bueno, luego vamos a otro apartado que tenemos aquí Skylanders is happening, I am live right now Y bueno, voy a traducirlo para que lo entendáis mejor Y dice, entonces el AMA parece haber revelado que Skylanders YouTube se lanzará el próximo año Específicamente a principios del próximo año Asumiendo el primer trimestre de 2025 de enero a marzo Y la gente está diciendo, ¿qué? ¿Skylanders YouTube? ¿Cómo Skylanders? Juguetes, o sea, Toys to Life, ni Spyro, ni Crash, ¿Skylanders? Esta es una serie tan cercana a mi alma, literal, que mi cerebro es una enciclopedia de estas cosas Pero es como, wow, para que Skylanders YouTube se anuncie Si quieren un Reddit, después de años de pausa en, básicamente en los videojuegos Tiene que haber más Y los propios YouTube pueden haberse equivocado Porque hasta ahora no ha sucedido o no ha pasado realmente nada con Skylanders En un futuro previsible Todo lo que digo es que creo que hay una razón de tal de la colaboración De ninguna manera no la hay Ya sea un juego nuevo, una remasterización o alguna versión nueva, quién sabe ¿Pero Skylanders llegará a YouTube? ¿Oficialmente? ¿Esto está pasando? Y justamente la persona esa lo enlaza En los comentarios abajo, todo el mundo comentándolo de que es probable que vuelva Que la gente está flipando, o sea, no estoy entendiendo muy bien qué es esto Y como digo, en el propio Twitter, yo lo retuiteé Básicamente porque una página de noticias de YouTube Ahí lo recoge todo el EMI Y en la tercera imagen, si no me equivoco Ahí aparece Que va en relación a, bueno, licencias y demás Y ahí lo pone En Skylanders is coming out early next year O sea, y todo el mundo en los comentarios flipándolo también O sea, que no tiene ningún sentido La verdad Es un poco Como muy sorprendente esto de primeras, la verdad No entiendo muy bien Bueno, y también os estaré enseñando También, antes de eso, la persona que le preguntó Que le encantaría ver a Robert Brawley y a Max Como figura Pero, no sé O sea, la verdad que he visto que hacen cosas de memes Calfoyama dijo que es probable que hicieran de Chill Bill La verdad que no lo sé Y es probable incluso que Yo me imaginaría el rollo Un Hillgrund, un Trigger Happy y un Spiro Ya tienen YouTube de Spiro Así que no tengo mucha idea Pero bueno En cualquier caso Esto está en el Reddit oficial Y... Pues no lo sé Espero que no nos la estén colando Ni nada Pero, como digo Si nos la están colando Ya es como la quinta Novena vez Pero bueno En cualquier caso Como digo Supuestamente Es probable que Al principio del año que viene Vaya a ver Algo de Skylanders con YouTube En cualquier caso Yo estaré comentándolo todo Y subiendo un vídeo sobre esto Pero bueno Sin más Como digo No os toméis esto como nada confirmado Pero bueno Yo solo replico lo que he visto Y ya está Como digo No confirmo nada Simplemente Os lo comento por aquí Así que no señores Un poquito más que comentar Muchas gracias Por haber visto el vídeo hasta aquí Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau